Robert George Kardashian, 22 de febrero de 1944-30 de septiembre de 2003, fue un abogado estadounidense, conocido como uno de los abogados y amigo de O.J. Simpson, y padre de Kourtney, Kim, Kloirov Kardashian, producto de su matrimonio con Kris Jenner. Robert era de ascendencia armenia, proviene de una familia de clase alta de Los Ángeles, California. Kardashian obtuvo su jurisdoctor de la Universidad de San Diego y practicó durante una década, después de eso, entró en los negocios. Cuando presentó el caso O.J. Simpson en 1995, habían pasado más de 20 años desde que Kardashian comenzara a ejercer la abogacía. Es el padre de Kourtney, Kimberly, Robert y Kloirov, fruto de su matrimonio con Kris Jenner. Kardashian y Simpson se conocieron a comienzos de 1970 y se hicieron amigos cercanos. Kardashian dejó que su licencia para ejercer la abogacía se hiciera inactiva durante tres años antes del caso Simpson. Reactivó su licencia en su equipo legal. Él se sentó junto a Simpson a lo largo del juicio. Comillas.